Venga, porque soy mi mamá, pero me quedará acá It's a party It's a party Llámame, llámame y dame un mensaje de eso Si lo vas a hacer cumplir, inventas un pretexto Pa' decirle a ella, que no quiere hacerse el poder Te lo pasas mejor conmigo, tú quieres a mi lugar La mujer bandera, bonita sin velar Yo no pido tanto, se me vete en cuanto que me ve un besito que me quiera It's a party